Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. En ausencia de Janet García, yo soy Álvaro Morales. Fuertes precipitaciones han caído en el sur, en el sur del Valle de México. Vamos a revisar justamente lo que ha pasado en la Noria y también en Insurgente Sur, en el Pedregal. Nos acercamos a la Noria, ha caído siete rayos eléctricos. Siete rayos eléctricos. Zona devastada y desolada por el huracán América. Había empezado el clima de la Noria muy tranquilo con Diego Aguirre, quien no se comprometió en Fútbol Picante al título. Pero después vino el huracán América, tormenta de goles por supuesto y al final se ha hundido las trajineras. Recordemos la cercanía de la Noria con Xochimilco. La trajinera del capitán, del capitán Diego Aguirre, ha caído justamente al fondo aquí del canal de Xochimilco. De la Noria tenemos que pasar. Una vez más, también seguimos en la zona sur de la Ciudad de México, como dirían los clasistas de Polancos. El insurgente sur, los clasistas de Polancó, en fin. La tormenta, durísimo. El sol cancerígeno no le hizo absolutamente nada a Santos, que está acostumbrado a otro tipo de sol cancerígeno. Este cuadro de los Pumas que ha sufrido tormentas, inundaciones, llovizna intensa. Clima en la Ciudad Universitaria, el sol cancerígero ha desaparecido, ha sido opacado. Continúa la lluvia de goles en Seú, gran parte en culpa de Lilín y la defensa, Dani Alves y el Toto Salvio, entre otros. Pumas necesita ayuda, es urgente. Dejamos acá la línea de comunicación, el teléfono al cual usted puede llamar para rescatar a los Pumas de Ciudad Universitaria. 01800, rescate a Uriasules. 01800, rescate a Uriasules. Los teléfonos aparecerán en su pantalla. Mientras que en Coapa el clima, el clima es cálido, está soleado. Y en Verde Valle, en Verde Valle hay fuertes probabilidades de lluvia, vendrá el Monterrey, aunque, aunque hay un factor determinante. Chivander volverá a pitar allá en Guadalajara. En ausencia de Janet García, yo soy Álvaro Morales, aquí arranca Fútbol Picante. Qué lindo es ser televisiado, qué lindo.